Es un escenario muy común en los dramas que dos personas que trabajan juntos a menudo se enamoren el amor puede ocurrir en distintas formas jefe empleados simples compañeros e incluso el presidente puede enamorarse de algún empleado y viceversa el romance de oficina en los dramas coreanos no se puede perder a ningún costo si te encantan los romances secretos y las miradas furtivas en los pasillos estás en el lugar correcto vamos a la lista un drama de comedia romántica para liberarte del estrés es uno de los que hay dramas mejor calificados de este año Harry y Junseo son mejores amigos Junseo le pide a Harry que vaya a unas citas ciegas que su padre le ha organizado porque ella no quiere ir Harry se comporta de forma extraña para que la otra persona la rechace al instante la otra persona está en mundo y resulta que es el director general de la empresa en la que Harry trabaja Taemu no rechaza a Harry al contrario la encuentra interesante y quiere ir más allá él no tiene idea que ella trabaja en su empresa cuando Taemu descubre que ella no es quien dice ser ya está perdidamente interesado en ella las cosas se vuelven más interesantes cuando Junseo la mejor amiga de Harry se enamora del apuesto secretario de Taemu hay mucho romance y comedia en el drama de hecho es uno de los mejores dramas coreanos románticos donde puedes ver mucho romance de oficina además cuenta con sólo 12 episodios y no hay tantos enredos ni drama la historia de este romance de oficina trata sobre un equipo que trabaja desde casa es el equipo de fiscales y abogados quienes resuelven los casos este drama no sólo tiene una historia sólida sino también un hermoso romance de oficina aparte de los protagonistas principales hay un fuerte trabajo en equipo que hace que este drama sea un espectáculo maravilloso un pasante se une a la oficina del fiscal y pronto se convierte en un sospechoso de asesinato sin embargo el fiscal sabe que el verdadero culpable es otra persona el drama nos involucra con muchos casos criminales amistades en el lugar de trabajo y romance trata sobre un hombre que es introvertido hasta el punto de no poder asistir a una sola reunión siente ansiedad al enfrentarse a un grupo de personas contrata a una chica como su secretaria pero inicialmente también se esconde de ella poco a poco la niña se entera de su problema lo que también está causando una pérdida para su empresa ambos se enamoran y la chica lo ayuda a salir de sus angustias para aquellos a los que les gusta la comedia romántica podrían disfrutar de este drama especialmente para aquellos que son tímidos, introvertidos, difíciles de expresarse creo que podrían identificarse con él una mujer ama al meteorólogo de su oficina que siempre le rechaza y la considera ordinaria ella lo ama y siempre tolera su actitud tras la entrada de otro hombre en su vida el meteorólogo empieza a sentir algo por ella y se pone muy celoso hay un triángulo amoroso y un romance la química entre las protagonistas es increíble se abordan algunos temas realmente difíciles y algunas de las actuaciones son sencillamente sobresalientes es una historia de amor pero con muchas arrugas en el camino es familiar en alguno de sus tropos pero al mismo tiempo único y el final es perfecto después de un ataque un hombre pierde la capacidad de reconocer rostros necesita una persona leal que le ayude a reconocer a sus enemigos y amigos contrata a una mujer que pueda ayudarlo y poco a poco se enamora de ella fue un drama divertido incluso si el final es un poco exagerado me encantaron las pequeñas tarjetas del título al comienzo de cada episodio y todas las referencias que hicieron es la historia de un chef y una camarera tímida y débil un día las cosas cambian para ella cuando un fantasma entra en su cuerpo el fantasma la vuelve fuerte e inteligente y el chef que la despreciaba comienza a amarla o mi fantasma es uno de esos populares dramas de romance de oficina que no deberías saltarte Ma Wall está atrapada en esta tierra durante años administra un hotel que los humanos comunes no pueden ver este es el hotel donde los muertos vienen y se quedan hasta que se decide su destino Go Chang un joven inteligente y talentoso que está esperando un buen trabajo cuando ingresa al hotel como gerente para administrar todo el hotel empieza una relación tediosa con su jefa que es una chica obstinada y no acepta que le controlen sus gastos excesivos pero poco a poco se enamoran si quieres ver un drama de comedia romántica con algo de emoción entonces esto es imprescindible la historia no se vuelve aburrida en medio y no tendrás que preocuparte por la calidad de la actuación ya que todos los que se presentaron lo lograron e hicieron un buen trabajo Dan es un ángel que tiene la misión de encontrar el amor para una persona que ha perdido la fe en quienes lo rodean si cumple dicha misión podrá regresar al cielo Lee Jong Seo es un rico heredero que tuvo un accidente fatal ella no confía en las personas que la rodean ya que todos son codiciosos ella nombra a Dan como su secretario quien también comienza a vivir con ella al principio Dan no se toma en serio el amor pero poco a poco se enamora de ella no hay duda de que el romance es uno de los géneros dramáticos más populares y a veces los dramas románticos pueden ser planos donde se centran principalmente en el romance y el resto del drama fracasa este es un drama en el que el romance se ejecuta a la perfección y la trama está bien equilibrada a lo largo de todos los episodios por lo que rara vez te aburres el concepto del drama en sí es relativamente único con un ángel que busca encontrar el amor para una bailarina amargada un drama romántico sobre el trabajo y el amor en la oficina del servicio meteorológico nacional más caluroso que las noches tropicales y más predecible que las fuertes lluvias localizadas casualmente nuestros protagonistas principales con el corazón roto se enredan ambos acaban de pasar por la ruptura ella estaba por casarse y él creía que su relación iba bien los ex de ambos se casaron y ahora todos trabajan en el mismo lugar si wot y hakyun empezaron una relación de jefe y empleado en malos términos un día toman unas copas y terminan durmiendo juntos desde allí las chispas entre ellos vuelan empieza una relación secreta no tan secreta en su lugar de trabajo entre sus miradas fogosas es difícil que sus compañeros no se den cuenta me encantó como incorporaron el clima en este drama eso es lo que lo hizo que fuera tan interesante y único para mí cada episodio y lo que estaba pasando con la vida de nuestros personajes coincidía tan perfectamente con el clima siempre cambiante el drama no se centra realmente en el romance sino que enfatiza la venganza y las amistades personalmente me encantó que adoptara este enfoque único para un web drama los fragmentos del romance aún eran agradables ya que todo era bastante conmovedor me encantó ver una relación saludable y un protagonista masculino que fue amable y paciente los personajes eran imperfectos pero eso solo los hizo más identificables e interesantes para un drama con episodios cortos este hizo un trabajo fenomenal con el desarrollo obviamente incluye romance de jefes y empleados la historia iba más al grano de lo que es crees que es alguien apasionado por su bar pero es más que eso se trata de traición se trata de luchar se trata de ser tú mismo y también de ser alguien que sigue adelante en todas y cada una de las situaciones y es solo en general increíble a la historia